En gloria, en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuando en altadero, quebrantame, transformame, moldeame a tu imagen, Señor. Ahora quiero ir a la iglesia cantando fuerte. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Replicar al mundo tu amor. Replicar al mundo tu amor. Amén. Amén. Gracias.